La manga se juegue el premio seco de mil millones de pesos de la Lotería Santander, mucha suerte. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo y detrás de cámaras, estaremos jugando todos nuestros secos que usted podrá consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y el número ganador de nuestros ecos de mil millones de pesos es... 6... 001 de la serie 025. Repito, el número ganador es 60-01 de la serie 025. Muchas felicidades a todos los ganadores de hoy y les recuerdo que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños. Ahora vamos a jugar nuestro premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos, pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General, delegada, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como delegada de Gerencia General, autorización juega el premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Recuerde que usted también podrá consultar los números ganadores de esta noche a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arroba lotes Santander. Y el número ganador de nuestro premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos es... 8, 6, 6, 9 de la serie 341. Repito, el número ganador de nuestro premio mayor es 8669 de la serie 341. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción con su lotero de confianza. También podrá hacerlo a través de nuestras plataformas digitales G-Tel, Loti Red, Loti Colombia y Gelsa. O si lo prefiere desde nuestros puntos de venta, La Perla lo tiene todo. Y recuerde que nuestro extra ya está disponible para que usted lo compre y el sorteo será este 2 de noviembre. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!